hola muy buenas soy jose cano garcía hoy estamos casi de los rascas el millonario que vale cinco euros cada rasca tenemos dos en los invertidos son 10 euros a ver si tenemos suerte y sacamos un buen premio de esta tarde o que recuperemos el dinero que es lo más importante nunca perder y si perdemos que sea poco por nada quiero mandar un saludo especial a un buen amigo que siempre está ahí a sebastián receta y más suscribirse a su canal vale que ya falta poco para que llegue a los mis suscriptores y también él hace cada jueves hace un vídeo de rascas y nada y a mí por sobre todo pues suscribirse los que no están suscritos al canal los que están suscritos bienvenidos sean dejad vuestros likes y vuestros comentarios y sigue así que vamos bien vale venga vamos al lío vamos a ampliar un poco más la cámara vamos a empezar por el bonus que si nos sale el bonus y ganamos 50 euros vale dos números iguales tiene que salir 28 y el 30 entonces nada y sin encontrar el símbolo de los billetes ganamos el doble de premio vale si hay alguno que no no está bien informado por esto ya le sobra venga tenemos el 13 que son los números nuestros números ganadores 13 12 11 4 y 10 cualquier casualidad 13 12 11 10 y 4 tiene que ser listo venga vamos a empezar por aquí tenemos el 9 qué casualidad que no seré el 9 va venga 16 nada 18 tampoco 17 tampoco 3 tampoco el 1 tampoco 14 tampoco 14 tampoco 15 tampoco el 7 tampoco el 7 tampoco y el último el 5 que tampoco damos un repasico 13 12 11 4 10 y nuestros números son 9 16 18 17 3 1 14 15 7 y 5 nada aquí nada la basura venga vamos a por el bonus ahora si en este ya tenemos más suerte de momento nada de nada 29 y 24 aquí en el bonus no tenemos nada venga el 1 el 19 14 20 y 2 vamos a empezar por acá abajo antes vamos a empezar por aquí ahora de derecha y izquierda el 11 nada el 13 tampoco 4 tampoco 10 10 tampoco 10 tampoco tampoco 12 tampoco 9 tampoco esto tiene mala pintación 16 16 tampoco el 15 tampoco y el último el 6 tampoco bueno chicos no hemos tenido suerte en el rasca del millonario la verdad que no hemos tenido suerte bueno estos son los números que han salido 12 9 16 15 6 3 10 4 13 y 11 nada espero que os haya gustado el vídeo gracias por estar ahí gracias por por dejar vuestros likes vuestros comentarios y sobre todo suscribirse al canal vale mil gracias hasta el próximo vídeo